Bienvenidos a Phoenix en un minuto, más o menos. El día de hoy estamos en este Museo Histórico de la Vida Pionera en Arizona, un hermoso e histórico lugar que tienen que visitar aquí en Phoenix. Viaja en el tiempo en este terreno de 90 acres, propiedad de la ciudad de Phoenix, que es rentado como un museo al aire libre, escondido lejos del ajetreo y tumulto de la vida moderna localizado al norte de Phoenix. Camina este pequeño pueblo con 20 edificios históricos del siglo XIX y explora las casas originales de las personas que domesticaron al salvaje oeste, como la casa de la maestra, el herrero, el carpintero y muchas más. Todos los edificios tienen objetos antiguos que te llevarán de vuelta al tiempo de la Arizona territorial. Disfruta de los eventos en vivo con actores caracterizados y camina por el pueblo con voluntarios en vestimenta de finales de 1800 y principios de 1900. Antes de salir, no olvides visitar el Museo Histórico del Teléfono. Recuerda siempre checar los eventos especiales y recreaciones en este asombroso lugar.